Aluno guadalupano, ¿qué tal? Problema número 3, dice Multiplicación de un número terminado en 0 En 0 Realiza las siguientes multiplicaciones utilizando la técnica que te voy a enseñar a continuación Por ejemplo Ojo, vamos a multiplicar cualquier número por ejemplo el 12 por 100 Este número termina en 0 Entonces mira, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo siguiente Acá tengo dos ceros, ¿verdad? Dos ceros Tengo dos ceros ¿Correcto? Estos dos ceros lo voy a colocar al final ¿Correcto? Repito, acá tengo dos ceros Estos dos ceros lo coloco al final Me olvido de estos dos ceros Me olvido por un ratito Y voy a multiplicar 12 por 1 Pregunto, ¿cuánto es 12 por 1? Según la propiedad del elemento neutro de la multiplicación ¿Cuánto es 12 por 1? 12, ¿cierto? 12 por 1 es 12 ¿Qué significa? Que la respuesta de 12 por 100 viene a ser 1200 ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, facilito Siguiente ejercicio 25 por 600 Si tú te das cuenta, lo uno va a dar upano Este número, 600, tiene dos ceros ¿Sí? Entonces, los dos ceros lo coloco acá ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto Y voy a multiplicar 25 por 6 A ver, lo multiplico acá 25 por 6 5 por 6, 30 Llevo 3 6 por 2, 12 12 más 3, 15 Más 3, 15 Este 150 lo coloco acá ¿Correcto? ¿Qué significa? Que si yo multiplico 25 por 600 La respuesta sería 15.000 ¿Estamos de acuerdo? Muy bien A ver, esto lo haces tú ¿Sí? Este lo haces tú A ver, voy a hacerle acá El ultimito A ver, lo hacemos el ultimito A ver Esto para que practiques Lo hacemos el ultimito A ver 2500 por 6 A ver En este caso Los ceros Están acá 1, 2 Estos dos ceros Lo coloco acá al final ¿Sí? ¿Correcto? Y voy a multiplicar ahora yo 25 Este 25 Por 6 ¿Correcto? Y si yo multiplico 25 por 6 Acá está ¿Cuánto me salió? Me salió 150 Por lo tanto La multiplicación de 2500 por 6 Es 15.000 ¿Estamos de acuerdo? Y eso es todo Fácil